¡Suscríbete al canal! ¿Sueñás con la jefatura de gobierno, Clara? No sé, a ver, sueño con seguir creciendo y con hacer algo bueno, digamos, y la política te da muchos lugares, no necesariamente ese es el único lugar. Ahora es natural que todo el mundo lo piense porque es como lo que seguiría. Inevitable. Pero a mí me encantaría trabajar también en el gobierno nacional si Mauricio es presidente, no sé, como que no, nunca fui demasiado como prolija ni ordenada en esto de bueno, ahora viene esto, y hago esto y después viene esto. Pero yo siempre pienso que si uno hace un buen trabajo algo bueno sucede y hasta ahora me viene pasando, así que apuesto eso. Perfil de nuestra invitada de hoy. Nombre, María Eugenia Vidal, cargo, vicejefa de gobierno porteño. Estudios, licenciada en ciencia política de la UCA. Textual, a la política llegué sin padrinos ni fortuna. El tema es salir sin fortuna, ¿no? Pero digo, no es tanto llegar sin nada, el tema es que cuando algunos que se van, se van con una enorme fortuna. Pasa, pasa, pero bueno, por ahora, digamos, desde que entré en la política puedo decir que tengo algo bastante parecido, entré, por ahora, desde que entré hasta hoy, tengo mis bienes bastante parecidos a cuando entré. Padrino, ya tenés. ¿Cómo? Padrino, ya tenés, Mauricio. Sí, más que con mi padrino, diría mi jefe, compañero de equipo, me gusta más. ¿Hablas de igual o igual con Mauricio? Viste que hay jefes que vos podés sentarte igual o igual, y hay tipos que no. Yo siempre hablé muy relajada con él, porque básicamente Mauricio es un tipo que sabe escuchar, ¿no? Que es alguien muy abierto a escuchar, antes de tomar las decisiones consulta, confía mucho en el equipo y sabe delegar, te da una enorme libertad para trabajar y para decidir. Entonces es fácil. Sí, es muy exigente con los resultados, sí es alguien que se preocupa por marcarte una meta y medirte sobre si lo alcanzaste o no. Es muy responsable sobre el cuidado del mango, como le dice él, ¿no? Con la austeridad. Pero después, una vez que te definió qué tenés que hacer, te deja trabajar tranquilo. ¿Cómo te elige Macri? Bueno, yo creo que es el resultado de una relación de muchos años, ¿no? Yo empecé en política con él hace alrededor de 10 años, y en ese proceso fuimos creciendo como equipo con mucha otra gente. Y cuando terminó su primer mandato, él dijo, quiero elegir de mi equipo a quien me va a acompañar en la fórmula. Y yo era una ministra de su gabinete, y creo que en mí, de alguna manera, premió el trabajo de equipo. Y también dio una señal hacia el resto del sistema político sobre cómo él elige a su compañero de fórmula, ¿no? Hoy que hay tantos problemas con los vices, la verdad es que nosotros funcionamos como equipo, funcionamos muy bien, el día a día fluye mucho, y eso es una muestra de algo que no se construye un día para el otro, ¿no? De un trabajo de confianza y de avanzar en el día a día que, bueno, que hace que lleguemos a este resultado. Corregime si no estás de acuerdo, pero a veces cuando escucho a Macri, cuando escucho a algunos funcionarios del gobierno de la ciudad, tengo una sensación de como, si caramba, era bastante más complicada la ciudad de lo que pensábamos. Como que la ciudad tenía tantos problemas que tal vez, por ejemplo, el tema de las inundaciones, que no está en la superficie, que era un gran problema, que terminó siendo aún más grande de lo que se esperaba, los subtes. ¿Me equivoco en esa sensación? Yo creo que a veces se hace más complejo por la dificultad de vínculo con el gobierno nacional, ¿no? Nunca pasó en la historia de la ciudad, en ninguna administración, que el gobierno nacional no solo no colaborara, sino que pusiera obstáculos a la gestión en la ciudad de Buenos Aires, que al final del día no se los pone a Mauricio Macri, sino que se los pone a los porteños que decidieron elegir algo distinto. Más allá de eso, gobernar es difícil, los problemas son complejos, no se resuelven de un día para el otro, y nosotros en el 2007 éramos un partido nuevo, muy joven, que gobernaba por primera vez. Pero bueno, con aciertos, con errores, aprendimos, mejoramos, y un problema como la inundación como el que vos mencionás, por lo menos en la avenida Juan B. Justo, en Pacífico, con una de las obras más importantes de los últimos 70 años, que es el Maldonado, se resolvió. ¿Saliste a marchar entre ciudadanos, una ciudadana más, en el último que se relacionó? No, no salí a marchar porque sentí que era un reclamo a la política, y yo me siento parte de la política y me siento parte de los dirigentes de la política. Pero estaba en mi oficina, que está ahí, a la Plaza de Mayo, así que viví la marcha bien de cerca, y realmente me pareció conmovedor la cantidad de gente que vi cantando el himno nacional, pidiendo por libertad, ¿no? ¿Vos te haces cargo de parte de ese reclamo de la gente? Yo creo que el reclamo fue fundamentalmente a la presidenta, y creo que la gente salió a la calle por un agobio y un hartazgo de políticas que son del gobierno nacional. Ahora, también una parte de ese reclamo era a la oposición para que lo represente, ¿no? Porque mucha de la gente de la plaza quiere algo distinto, pero todavía no encontró quien represente ese reclamo, y yo creo que el PRO tiene que trabajar para que Mauricio Macri y todos nosotros seamos quienes representemos eso. ¿Le resulta funcional al gobierno tenerlo a Macri de la otra vereda, elegirlo a Macri para ponerlo de la otra vereda? Yo creo que el gobierno nacional elige el conflicto todo el tiempo, no importa si es Macri o si es de la Sota o si es Scioli, el gobierno siempre necesita no un adversario con quien discutir o construir para la gente, sino que lo que necesita es un enemigo del otro lado. Y cualquiera que piense distinto entra en esa categoría. ¿Puede ser una alternativa? Digo, estamos en tiempos de definiciones importantes, ¿sí? Hoy hasta la vecina menos pendiente de los medios habla del 7D, y empieza a comprender, no sabe muy bien qué va a pasar ni cómo, pero el 7D empieza a definirse, empieza a enrarecer la discusión política. ¿Puede ser, Mauricio, esa alternativa que la presidenta, por ejemplo, claramente no ve como una figura central en la oposición de la Argentina? Bueno, yo estoy convencida de que es Mauricio, y de hecho creo que cada vez más en la Argentina hay más argentinos convencidos de que es Mauricio. Estamos creciendo en todo el país, estamos creciendo en Santa Fe, bueno, la elección de Miguel del Cel del año pasado lo demostró, estamos creciendo en Mendoza, también en Córdoba, en la provincia de Buenos Aires donde había un mito de que nadie podía ganar el conurbano bonaerense, hay un Macri gobernando, en Vicente López, y bueno, vamos de a poco construyendo. No es fácil cuando uno pertenece a un partido que no es ni el radicalismo de tantos años, ni el peronismo y que tiene 10 años de vida, hacer un proyecto en todo el país. Pero yo creo que nos vamos acercando cada vez más. ¿Te gusta la participación de los jóvenes en política? Me encanta, me parece que es un espacio que está bueno, a diferencia de mi generación, que fue una generación que en general no se metió y trató de ser indiferente a todo lo que pasaba en política, me gusta que las generaciones que me siguen se involucren. ¿Lo hablaste con Macri o con Bullrich? Digo, porque no les gusta mucho que hayan las escuelas. No, una cosa es la participación política, que haya centros de estudiantes, que los chicos militen en partidos, que se involucren en lo público, y otra cosa es la toma de una escuela como mecanismo de protesta. Me parece que hay muchas maneras de protestar sin que, porque un grupo de chicos de una escuela no está de acuerdo con una medida, impida que los demás vayan a clase. Y eso también es parte del ejercicio democrático que los chicos tienen que aprender. Que hay un grupo de los que ellos forman parte, que no están de acuerdo con una medida, pero también hay muchos otros chicos que quieren ir a tener clases y que hay que respetarlos. Y eso también es parte del ejercicio democrático. ¿Y cuál es ese...? Yo insisto que la política tiene que ser generadora de soluciones. Y ese tema está ahí parado. Bueno, ahora hay un fallo judicial en el día de hoy... Pero es la justicia. ¿Por qué la política...? ¿Me entendés? Acabas de decirlo. Es la justicia la que dice que... Y ahí entra quien la aplica, si bien la justicia... Digo, ¿no notás que hay situaciones en las cuales la política debería tener más herramientas? Yo creo que la política siempre es la responsable de la solución. Tal vez si lo hubieran llamado, digo, a mí no me llamaron a consultar, no es nuestro futuro. Digo, son sus razones, no avalo las tomas, pero digo, son las razones de los chicos y que se sienten que no los tuvieron en cuenta. ¿Sí? La política ahí no tiene... ¿Cuántos días van de toma? Ya ha perdido uno la cuenta. Es demasiado tiempo para que la política no encuentre una herramienta de diálogo que permita destrabar esa situación. Bueno, en principio yo creo que la política coincide con vos en que tiene que traer soluciones. Ahora, la pregunta es ¿qué sociedad y qué sistema educativo queremos y qué valores queremos defender? La primera cuestión es lo que el gobierno de la ciudad decidió no es ni más ni menos que cumplir con una decisión del Consejo Federal de Educación Nacional que ha definido cambiar el contenido de lo que tienen que estudiar las escuelas técnicas. Ahora bien, esa definición y lo hizo el gobierno kirchnerista no es arbitraria. Es el resultado del trabajo de un montón de investigadores y especialistas en educación técnica que trabajaron en una nueva currícula educativa para todo el país. Después de 50 años donde el contenido de lo que los chicos estudian en escuelas técnicas seguía igual. Uno no puede imaginar que después de 50 años con todos los cambios tecnológicos que ocurrieron en el mundo está bien dejar los contenidos como están y nada tiene que ser cambiado. De mínima por lo menos tenemos que cuestionarnos si eso es lo que queremos que los chicos sigan aprendiendo. En ese espacio por supuesto que la opinión de los chicos está contemplada. Ahora, una cosa es escuchar la opinión de los chicos y otra cosa es asumir que los chicos van a definir los contenidos educativos. Porque hay saberes. Yo no estoy en condiciones de definir lo que los chicos tienen que estudiar. Porque hay conocimientos que no tengo de educación técnica como para definir yo qué es lo que hay que hacer en esa materia. De la misma manera que no lo tienen los alumnos. Me parece que hay docentes y especialistas que trabajaron mucho tiempo en el tema. Y hay canales de diálogo. No es cierto que no hay canales de diálogo. Cuando se produce una situación así digo, está la directora de la escuela el supervisor de distrito el director general de educación media el subsecretario ninguna de la palabra de todos esos actores es válida que los chicos o se juntan con el ministro o tienen que sostener la toma. Entonces, ¿qué es lo que estamos discutiendo cuando discutimos de las tomas y de la educación técnica? ¿Estamos discutiendo eso o estamos discutiendo otra cosa? Entonces, me parece que como mecánica de ejercicio democrático no está bien tomar una escuela porque no estoy de acuerdo y decir que hasta que el ministro no me reciba yo no voy a levantar la toma. ¿Vos crees que hay otra cosa detrás? Yo estoy segura. Yo estoy convencida de que acá ha metido la cola como en otros ámbitos mete la cola a la política y muchas veces se usa a los chicos y en nombre de la participación política y democrática utiliza muchas veces las causas y los derechos que los chicos quieren defender genuinamente. ¿El gobierno nacional lo das? Seguro, con el gobierno nacional algunos grupos algunos partidos dentro de la izquierda más extrema y no me sorprendería. ¿Cuántos años fuiste estudiante? Y ahora 20 años 20 años Pasa el tiempo 20 años Pasa mucho Pasa rápido Debe por cumplir 40 así que sí 20 años Si hubieras estado en Harvard ¿qué le hubieras preguntado a la Presidenta? Seguramente le hubiera preguntado por la libertad de expresión Yo creo que las libertades y las garantías de los derechos individuales son la base para que la democracia funcione Después podemos discutir de todo lo demás pero si vos vivís en un país sin libertad entonces no tenés verdadera democracia ¿Y cuáles son las libertades que crees este gobierno está afectando? Bueno, en principio ni hablar la libertad de expresión ni que podamos tener una prensa independiente cada vez es más difícil para un periodista independiente encontrar un lugar donde expresarse y trabajar Creo también que la libertad a la vida está seriamente cuestionada cuando el gobierno no asume que tiene un problema de seguridad y entonces cada vez que salís de tu casa tenés que mirar para todos lados y cada vez que volvés también pensando que te puede pasar algo a vos o a tus hijos eso también viola una libertad individual básica Creo que la libertad más que la libertad del derecho de ser asistido por el Estado también está en juego cuando si te tocó nacer en una familia pobre lo que vas a recibir lo vas a recibir por discrecionalidad o como favor a un partido político y eso es algo todavía muy extendido en la Argentina entonces el Estado te hace creer que te hace un favor cuando en realidad te está dando algo que te corresponde por derecho y creo que esas libertades garantías y derechos son básicos para definir en qué país querés vivir ¿Tenés dudas sobre el patrimonio de la Presidenta? Sí, enorme estás que tiene todo el mundo como tengo dudas sobre la imparcialidad de Ollarbide que fue el que juzgó el aumento de su patrimonio en tiempo récord ¿no? Pasar de 6 millones de pesos a 78 millones durante un periodo o dos periodos de gobierno es bastante llamativo ¿cuándo se van a hacer cargo del subte? Cuando estemos en acuerdo con el Gobierno Nacional sobre las obras que son básicas para la seguridad del servicio hoy el subte no es un servicio seguro y si Metrovías se lo quiere hacer creer a la gente le miente y el Gobierno Nacional también hay un montón de inversiones que debieron haberse hecho durante todos estos años que el Gobierno Nacional manejó el subte con Metrovías que no se hicieron de la misma manera que no se hicieron en los trenes y tuvimos la desgracia que tuvimos que no se hicieron en aerolíneas y tenemos la aerolínea de bandera que tenemos bueno el subte no es la excepción el sistema de transporte kirchnerista fracasó y lo que nosotros decimos es nos hacemos cargo no estamos diciendo que no ahora resolvamos cómo nos vamos a hacer cargo de esta serie de obras que ustedes se comprometieron a hacer y no hicieron y ponen en riesgo la seguridad del servicio ese es el eje de la discusión ahora sin entrar a analizar esta afirmación suya no era una buena oportunidad de decir tranquilo nosotros sabemos cómo hacerlo cuando se trata de más de 10 mil millones en obras pendientes decir nosotros nos hacemos cargo significa definir cuánto plata le vamos a sacar a salud o cuánta educación a diferencia del gobierno nacional que pueda sacar plata del ANSES que puede emitir plata y generar inflación que puede sacar plata del banco nación el gobierno de la ciudad vive de lo que aportan los vecinos y somos muy cuidadosos con las cuentas el banco ciudad no le puede prestar plata al gobierno de la ciudad no nos podemos endeudar sin autorización del gobierno nacional con lo cual prácticamente no tenemos deuda entonces estamos muy limitados en las decisiones sobre nuestros gastos y hemos sido muy cuidadosos y por eso a diferencia de la mayor parte de los gobiernos de todo el país no necesitamos pedir la ayuda al gobierno nacional para pagar sueldos y aguinaldos a fin de mes la vecina de flores dice pero a mí voy a aumentar de vuelta la velia ahora y además tiene un impuesto a que si vende un auto usado también me van a cobrar que entre no me cobraban ¿y dónde va ese dinero? ese dinero de cada 10 pesos 6 va a políticas sociales a educación a salud a programas sociales que no existen en la mayor parte de los lugares del país por eso en los hospitales públicos de la ciudad se atiende no solo a los porteños sino a gente de la provincia de Buenos Aires de todo el país incluso de países limítrofes en las escuelas porteñas también atendemos a chicos que no solamente viven en la ciudad sino en otros distritos y lo hacemos orgullosos y está muy bien y somos la capital del país y está muy bien que lo hagamos pero sostener todo ese sistema cuesta dinero que sale de los impuestos de los porteños tengo un amigo productor que viaja bastante bueno ahora no tanto no puede me dice pero me habla mucho de la basura es un tema cultural o es un tema de política no ha sabido el gobierno o la gente no ha comprendido y tomado conciencia todavía yo creo que son las dos cosas el gobierno está empujando ahora un cambio grande en esta segunda etapa de gestión que tiene que ver con contenerizar poner contenedores en todas las cuadras de color negro y de color verde para que la gente pueda separar aquello que es reciclable de lo que no lo es en bolsas diferenciadas por eso las bolsas de colores en los supermercados por eso las campañas que estamos haciendo en escuelas públicas porque todos tenemos que empezar por separar en origen en casa aquello que se recicla de aquello que no se recicla esto va a ayudar también a que los cartoneros no rompan las bolsas y vayan directamente a los contenedores verdes y la ciudad se mantenga más limpia ahora es un trabajo que tenemos que hacer entre todos el otro día hablaba con el ministro de espacio público Santilli y le preguntaba cuántas veces pasa el barrendero por Florida y Diagonal Norte por Florida y Diagonal Norte pasa 7 veces por día a barrer y cada cuadra de Florida tiene un barrendero que barre todo el tiempo todo el día yo me pregunto en eso los ciudadanos no tenemos una parte de responsabilidad todos los que pasamos por ahí todos los días nosotros podemos mejorar muchísimo y queda mucho por hacer en el servicio de recolección ahora también cada uno de nosotros tiene que empezar a entender que el espacio público es el patio de nuestra casa no es un lugar distinto que es de otro que no me pertenece que es un espacio que entre todos tenemos que cuidar y el tema de la basura va a ser complicado digo porque en algún momento Scioli ah hablando de Scioli ¿sigue siendo tan enemigo como antes? ¿tan adversario como antes Scioli o ahora lo ven un poco más? primero nosotros en el PRN no vemos la política en términos de amigo enemigo ¿no? en todo caso tenemos adversario tenemos un adversario hoy Scioli es adversario en la medida que se define como parte del kirchnerismo más allá de que él tiene un estilo diferente al de la presidenta y yo tengo que reconocer que durante todos nuestros mandatos tanto en actual como en el anterior hemos tenido un diálogo fluido con sus funcionarios Mauricio y él se conocen desde hace muchos años se respetan se tienen cariño hablan ahora más allá de eso cuando él se define se define como kirchnerista y define que va a apoyar la reelección de la presidenta en ese lugar es un adversario ¿crees que hay margen para una reforma constitucional que le permita a la presidenta ir por otro mandato? eso lo va a decidir la gente lo va a decidir cada uno de los argentinos en las elecciones del año que viene y espero que haya una conciencia importante de que eso es parte de lo que se está jugando en las elecciones del año que viene ahora digo insisto lo va a decir la gente en realidad lo que te pregunté es si crees que hay un clima social y político propenso a esa reforma no definitivamente no yo creo que la marcha expresó eso ahora el kirchnerismo también ha demostrado una enorme incapacidad de escucha que se agrava con el tiempo la marcha no solamente no fue escuchada sino que fue descalificada por distintos funcionarios del gobierno nacional y toda esa gente que había salido espontáneamente a la calle con la esperanza de que la presidenta escuchara hoy se siente frustrada se siente enojada tal vez más agobiada que antes de salir a la calle ¿sabes por qué te lo preguntaba? porque Viner hace 15 días en ese lugar dijo y si insisten va a haber muertos lo que a mi me llamó poderosamente la atención no hablo de estallido pero si de esta situación de confrontación con algún ejemplo sobre las tierras sobre sobre un crecimiento del malestar ¿sí? pero me llamó ahí sentado me llamó poderosamente la atención yo creo que hay una fuerte tensión social que esa tensión social es peligrosa que el kirchnerismo en su acelerado camino de confrontación ha llevado esa confrontación a distintos niveles sociales incluso a sectores que nunca se involucraron en política hoy vuelve a pasar algo en la Argentina que no pasaba hace muchos años atrás que tenía que ver con en una familia hoy no se puede hablar de política en grupos de amigos no se puede hablar de política porque todo se divide entre kirchneristas y antikirchneristas y el diálogo se hace inviable esa tensión social no es buena es peligrosa y no ayuda a la democracia de eso no me cabe la menor duda espero que Viner no tenga razón y que no termine con muertos pero fundamentalmente esto va a estar definido por la capacidad de escucha que tenga el gobierno nacional de esta situación ¿y los crees capaces de escuchar? cada vez menos cada vez menos ¿y en tu casa? el domingo mis domingos en general son con mi esposo mis hijos a veces en la casa de mis padres a veces con amigos son del pro son magristas son vidalistas y a partir de mil vamos a arrancar con el vidalista vidalistas son seguros vidalistas son seguros vidalistas son seguros vidalistas son todos pero sí la mayoría de ellos son del pro mi familia no es una familia que viene de la política ni mi padre ni mi madre militaban políticamente yo no vengo de una casa donde se hablara mucho de política son como los defino yo siempre parte de ese electorado independiente de la argentina de clase media que elegía a quien votara alternadamente que no militaba ni se afiliaba a un partido político así que en general se habla poco de política también en parte porque los fines de semana que yo se los dedico a mis hijas y a mi familia trato de no llevar el trabajo a mi casa así que en general hablamos poco de política y si hay una marcada tendencia pro diría claro hablaste de clase media crees como dicen algunos analistas que en realidad como se considera creo que es una análisis simplista que la clase media no es la que votaría el kirchnerismo en las próximas elecciones en realidad no interesa ¿qué sentís que está sintiendo la clase media? digo con Feynman con un montón de pensadores que acaban de hablar del odio del rechazo yo creo que la clase media se siente atacada fundamentalmente creo que se siente muy atacada cuando en realidad en este país la clase media representó siempre el símbolo de la esperanza y el ascenso social porque realmente digamos en la Argentina el sueño que la Argentina le dio a muchos argentinos durante muchos años entre ellos a mis abuelos y a mis padres era que con esfuerzo con educación con sacrificio uno podía ascender socialmente y cuando uno ataca a la clase media ataca a quienes creen todavía en ese sueño y a quienes se esfuerzan todos los días a pesar de la inflación a pesar de la inseguridad a pesar de la restricción de las libertades en poder llevar a sus hijos a la escuela en poder garantizar alguna salida cultural a pesar de las restricciones de la inflación en seguir apostando a que sus hijos pueden estar mejor que ellos con ese esfuerzo y con ese trabajo esa es a la clase media a esa clase media es a la que se denosta o se descalifica hablando de la clase media como viene el changuito de los vidal el changuito de los vidal viene cada vez más caro las compras las hago yo todos los sábados todos sábados a la mañana yo voy al supermercado así que tengo claro el termómetro de la inflación voy a un supermercado chico que está a dos cuadras de mi casa y hago la compra semanal porque yo no tengo tiempo en la semana de comprar día por día lo que se necesita y en general nada tengo tres chicos así que hago la compra básica para la semana y para que más o menos alcance con tu marido que también es funcionario más o menos llegan en realidad político el pródigo llegan a fin de mes bien o si llegamos llegamos a fin de mes yo te diría que somos una familia bastante de clase media tradicional una familia bastante normal que cuando no estamos trabajando no somos más que una familia más con las mismas preocupaciones que tienen muchas otras lo económico te preocupa como funcionaria y como madre me preocupa poder cubrir los gastos que para mi son básicos me preocupa tener garantizada la educación de mis hijos la salud y tener poder llegar a fin de mes poder pagar mi casa y cubrir mis deudas y bueno por supuesto si puedo tener algunos ahorros como siempre yo vengo de una familia algún ahorro por si pasa algo ese famoso reserva por las dudas y no mucho más que eso cuando uno elige yo sé que puede sonar raro y hasta ingenuo pero cuando uno elige entrar a la política es imposible pensar que se va a hacer rico si de verdad es honesto con lo cual mis aspiraciones económicas no son muy sofisticadas ¿y viste pasar la posibilidad alguna vez de ser deshonesta? yo creo y siempre se lo digo a mi agente en mi equipo que la posibilidad de ser deshonesta no es algo que te llega de un día para el otro el sistema está armado para que si no estás muy atento y estás muy convencido de tus valores a lo mejor te va llevando como de a poco te va como seduciendo yo me acuerdo cuando empecé a trabajar en el estado tenía un jefe que le llegó una invitación de un proveedor nada una invitación a un cóctel no era nada grave y cuando yo recién empezaba a trabajar era pasante le pregunté ¿y vas a ir? y me dijo no, no voy a ir y yo me le dije ¿qué tiene de malo? es un cóctel no tiene nada digamos te están invitando vos no te das cuenta así empezás me dice o pensás que un día viene alguien y te pone una valija adelante y te pide soborno me dice es de a poco que esto te va pasando entonces yo creo que uno lo que tiene que estar es atento saber cuáles son sus valores y saber por qué hace el trabajo que hace si me preguntás creo que los funcionarios públicos ganan mal para muchas veces para la responsabilidad que tienen pero cuando uno se dedica a la política como cuando se dedica a la docencia como cuando se dedica a otras profesiones cuando decide ser trabajador social sabe que no se va a hacer rico si hace bien las cosas Eugenia muchas gracias no por favor gracias a ustedes